Celina, miren que linda, que belleza. Vamos con ella. Ya vamos para el parque, vean, porque va a haber desfile de modas, sí, de modelos. Ay, que bella. Que bonita. Bueno, aquí vamos. Vamos a Celina, miren que linda. Vamos saliendo, vean, vamos para el parque. Miren, miren que bella. Aquí vamos para el parque, porque va a modelar ella con otras chicas bailarinas. Muy linda, va a Celina, mirenla. Bien lindo el atuendo que se ha puesto de moda. Esto, bien bella va. Que linda, que linda, que linda. Bueno, aquí vamos pasando. Vamos con Celina, que va a desfilar con otras chicas ahí, bailarinas. Eso, que linda. La Celina bien elegante. Eso. Me mando saludos a mi padrino, a mi padrino. Gracias a todos los que me dieran. Y el, 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 el canal de, el canal de Carolina también. Y el canal de mi canal también, pues hoy voy a comenzar a hacer un video en vivo. Bueno. Bueno, bueno, gracias. Suscríbanse, por lo que nos ha dado. Suscríbanse y denos like. O sea, un montón de like ahora. Sí. Un montón de like. La corbrucopia, más cerca de mí. El tema no pudo venir. ¿Verdad? Porque va a ir a son los matados. Ah, bueno, bueno. Qué linda, qué linda. El mío indivése como va. Sí, aquí vamos. Bueno, aquí vamos con Celina. Miren, qué linda, qué bella. Eso, aquí vamos con la bella Celina. Miren, qué linda. Bonito su traje. Muy bella. ¿Verdad, verdad? Muy bonita. La gente pensó que me hagas una duda. Sí. Qué linda. Aquí, Celina, te dice un adiós. Adiós, adiós. Bien bella va Celina. Mírenla. Hola. Aquí vamos. Aquí te vas a ir, allá vas a cruzar. Bueno, aquí llevamos a Celina. Miren qué bella. Está poniendo en esto, muchas palabras. Sí. Él le ama, le quiere dar salvación, vida eterna. Bueno, aquí dejamos. Hola, 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 hola. Aquí estamos con Lucy y Celina, ¿verdad? Aquí estamos con Celina. Qué belleza. Tenemos a Celina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Todo bien, verdad? Qué bello. Y aquí con Lucy. Qué bella. Qué eso. No me haces. Sí, qué linda. Pongan sus zapatos. Hay que sentirnos alegres y felices. Que pregunten a ella. Yo nunca he peleado con ella. No, no hay que pelear. Hay que llevarse bien. Así es. Somos hermanos. Yo no puedo ir a la apoyadora en lo que ella me pide. Así es que estamos bien, gracias a Dios. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Es lo más lindo, ¿verdad? Tener esa felicidad, ¿verdad? Y estamos levantados ante el Señor, ¿verdad? Ante Dios. Sí, que a gente quiere. Lo quieren ver así, pero tal, pero no lo pueden ver. No, lo vamos a ver. Solo Dios está con nosotros. Qué bella. Pero miren qué preciosa ha venido la Celina. Eso. Bien, bella. Y yo también, Lucy, ¿verdad? Que es bonita también. Sí, bonita, bonita. Sí. Qué linda, qué linda. Bueno, excelente, excelente. Sí. Sí, por eso, sí. Sí, pero bien bonita la Celina, la Celina. Elegante, elegante. Eso, saludos, saludos, saludos. Bien elegante, bien bonita. Fíjense que se enojaron mucha gente porque yo le llevé dos zapatos, dos pares de zapatos a Celina. Linda, ¿no? No tenemos que sentirnos mal. Los que andan son los que yo le llevé. Ellos. Hay que compartir. Porque Dios da más. Que el señor da más. Que lleva a la perdición mucho más por él. Sí, eso es lo bonito. Que ambos, el camino que lleva a la vida, ojos, no los que no van a ir. Es lo más lindo, ¿verdad? Traje aquí también un barco, si alguna de las que ves. Qué bellos, qué belleza. Sí, por si a alguien no lo ha traído. Sí, bueno, te voy a ir. Bienvenido. Elegante, elegante. Llévenlo. Elegante. De parte de mí, de parte de mí, de parte de mí, de mi esposo. Y te voy a dar una pinta para que se lo lleve, se lo manda a él. Pero ellos piden. ¿Para qué? Para tomarse la rodilla. Sí, para que se lo lleve ahí, de parte de él y de parte de mí. No lo haces, porque lo ama tanto. Aquí se lo voy a entregar a su amor, Jorge, de parte de mi esposo. Y te lo voy a dar, así se lo he caminado. Él es de ese, de muchas cosas. Yo te gusta a él. Ah, bueno. Está bueno, porque yo estoy andando. Así que a todas piezas, mis patas. Ah, ya también me la catrancha. Ahí anda, venite, que venga. Gracias, sonidas, gracias. Que venga. Eso, excelente, excelente. Los universos de aquí, de la Plaza Libertad, vean. Qué belleza. Eso, qué lindas, qué lindas. La patrachita. Eso, excelente, excelente. Aquí están las bellas modelos de la Plaza Libertad. Eso, qué linda. ¿Quién es de escritora con esto? Con esto. Queremos light, queremos light, vean. Queremos light. Tómale, tómale ya. Queremos light. Eso, excelente, excelente. Han venido las mejores modelos, ¿verdad? Las primeras y las mejores. No, porque todas son lindas, ¿verdad? Ante Dios, todos somos lindos. Ante Dios, qué belleza, qué belleza. Son las primeras, las primeras. Bueno, gracias, gracias.